Música Compañeras, compañeras, perdonad por el retraso, pero bueno han tenido unos problemas los compañeros de Palma que debido al tráfico por la lluvia y todo eso han llegado un poquito tarde. Bueno, el acto vamos a empezar primero presentando a Concha, dirá unas cuantas palabras y luego presentaremos a nuestro compañero también Alejandro. Lo único que, bueno yo en principio no iba a hablar, lo único que quería hacer un inciso es que el jueves, como sabéis todos, se convocó un pleno proporcional por la ley electoral de cinco partidos políticos en representación del 25% de la población de Calviá, unos tres mil y pica personas y bueno el jueves estábamos en Paguera, en la sede de Paguera, en el casal de Paguera para empezar el pleno. Se presentó la policía municipal del término por orden del alcalde del término y desalojó. Teniendo un permiso hacía 15 días de esa sala, nos echaron a la calle y bueno hoy ha salido, creo que ha salido hoy en el periódico ayer un comunicado del ayuntamiento diciendo que era un show, ¿vale? Bueno pues yo creo que es un poco falta respeto a esas tres mil y pico personas que no han votado ni Pepe ni PSOE. Entonces, ni más, ya sabemos, ya sabemos la política que va a hacer o ahí nos está demostrando la política que va a hacer el PP que es no dar para nada libertad de expresión al pueblo. Con todos ustedes, Concha. Bueno, yo soy Concha Galafat, algunos ya me conocéis, soy la candidata al Senado y bueno, voy a ser breve, ya hemos esperado mucho, pero bueno, yo voy a ser, siempre soy breve yo. Parece que hoy es obligado a hablar de la encuesta que ha salido en portada en casi todos los diarios que dan, que por primera vez de mucho tiempo nos da la Izquierda Unida un buen resultado. Nos dan un porcentaje de más de un 6%, nos dan 8 diputados. Yo creo que es un resultado que, bueno, que ya está bien, pero que espero que lo superemos, que lo superemos el día de las elecciones. De todas maneras, yo no quería hablar de este tema. Y no quería hablar de este tema porque yo considero que una campaña electoral es una oportunidad de oro para, sobre todo esta campaña electoral, es una oportunidad para hablar de lo que son los valores y los ideales de la izquierda. Y para hablar de estos valores y de estos ideales, en un momento que, por desgracia, la crisis nos está dando la razón. O sea, lo que nosotros desde Izquierda Unida decíamos desde hace años, en este momento ya no solo lo decimos nosotros, sino que mucha gente ya está diciendo que la única manera de salir de la crisis es con más igualdad, con más empleo, con más sector público y con más sector público. Esto no solo es importante, es importante este reforzamiento, es que cada vez haya más gente que vea, claro, que no hay salida sin un cambio importante del sistema, tanto económico como político. Es importante porque esta encuesta que hoy también sale en los diarios dice otra cosa, claro, dice que el PP va a ganar. Y claro, esto significa que a partir del día 21 ya nos podemos preparar, va a ser más de lo mismo. O sea, lo que ahora ha hecho el PSOE será un aperitivo comparado con lo que puede llegar a hacer el PP. Nosotros que tenemos el honor de ser gobernados por el PP desde las elecciones autonómicas ya sabemos lo que va a hacer. Más recortes, recortes, barrer todo lo que ha hecho la izquierda, algo que te deja sorprendida e indignada. Dios mío, cómo son. Y esto que en el resto de España ya es malo, yo creo que en Mallorca hemos de ser conscientes que puede ser peor. O sea, aquí yo creo que hemos vivido un poco con la idea de que como vivíamos en una comunidad con una industria turística que siempre, nunca ha ido mal del todo, siempre parece que va bien que crea empleo, parece que no somos conscientes que también vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema económico que también ha creado mucha desigualdad. Ha creado empleo, pero no ha creado empleo de calidad. O sea, tenemos de las pensiones más bajas de España, no por culpa de Madrid, como a veces dicen los nacionalistas, ¿no? Tenemos las pensiones más bajas de España o de las más bajas de España porque se cotiza mal aquí en Baleares, porque tenemos un empleo de muy poca calidad, tenemos mucho empleo parcial, mucho empleo que figura como no cualificado. Por lo tanto, esto nos supone bajas pensiones. El otro día salió en la prensa también que cada año se publica un anuario de la educación. En este anuario de la educación siempre salimos mal, ya se sabe. Y en Somos Baleares, lo puedo titular, tiene las tasas de abandono y de fracaso escolar más altas de toda España. Esto es grave. Cuando hacíamos el programa, me acuerdo que Alejandro, compañero que es de sanidad, nos decía que también los índices de sanidad de los jóvenes de las llenas Baleares son también de las peores de España. Tenemos una alta tasa en infecciones de sida, tenemos una alta tasa de embarazos no deseados, de abortos, etc. Esto, creo yo, significa algo. Yo creo que significa que vivimos una sociedad que de hecho hace tiempo que sufre una crisis. Una crisis que parece que no vemos, pero creo que si fuéramos más conscientes y rascamos un poco, sí que la acabaremos viendo. Entonces, la crisis que estamos sufriendo solo puede empeorar esta situación. Yo creo que ya estamos, ya hay personas, hace tiempo que hay personas que lo están pasando muy mal. Y creo que se merece nuestra solidaridad y que intentemos buscar soluciones a esta situación de esta gente. Y además, no solo hemos de luchar por tener, o sea, no solo hemos de denunciar, sino que hemos de tener claro que hay alternativas para eso. Y de hecho, Izquierda Unida en estas elecciones quiere dejar muy claro que hay una alternativa. El otro día dijimos que con el plan de empleo que tiene Izquierda Unida en Baleares se crearían 70.000 puestos de trabajo. Pues bien, esto lo hemos de saber, explicar y cuantificar. Hemos de tener este reto. Esto no solo lo hemos de decir y después que pasaran las elecciones no volverlo a decir, no, no. Esto debe ser una línea de lucha a partir de ahora. Hemos de conseguir que se creen o que quede claro que si no crean estos puestos de trabajo es porque no quieren. Y por lo tanto que la gente actúe en consecuencia, si los sigue votando, que después no nos quejemos. O sea, en el programa Izquierda Unida se dice que se ha de crear puestos de trabajo en dos o tres sectores básicos. Uno sería el sector de lo social. O sea, en Baleares tenemos unos servicios públicos inferiores a buena parte de las otras comunidades autónomas. Somos una de las comunidades autónomas que tenemos menos empleo público. Por lo tanto, aquí hay una fuente, o sea, es un tipo de empleo que se puede aumentar. Tenemos también una mala aplicación de la ley de dependencia. Seguramente, seguramente no seguro, tenemos también servicios, pocos servicios de estos como guarderías que facilitan que las mujeres podamos conciliar el empleo con la vida familiar. Y el empleo de las mujeres es una de las pocas cosas que en Baleares puede pasar. O sea, tenemos unos índices de empleo femenino relativamente buenos. Inferiores a los europeos, pero superiores a otras comunidades autónomas. Y todo esto, otra fuente de empleo importante tiene que ser lo que se llama empleo verde. En movilidad sostenible, en transporte público, en reforestación, en residuos. Son estas dos o tres vías de empleo. En cultura también sería otra vía, que teniendo en cuenta la mala situación cultural y de servicios públicos que tenemos, también sería una vía en la que se puede crecer el empleo. O sea, en todos estos sectores hay posibilidades de crear empleo. Por lo tanto, esas son líneas que no solo hemos de anunciar ahora en elecciones, sino que a partir de ahora, a partir del día 21, las tenemos que convertir en líneas de lucha. Y ya para acabar, lo que quisiera decir es que todos estos cambios que nosotros hablamos no son posibles más que si van acompañados de un cambio político. El primer cambio político que siempre hemos planteado es la regeneración política. O sea, la política ha de ser útil. O sea, no puede ser que pasemos por la vergüenza que cuando se hable de políticos parece que se habla del demonio, Dios mío. O sea, no puede reivindicar que yo siempre he militado en un partido político y nunca me he llevado ni un duro, todo lo contrario. Y nosotros los primeros pedimos, o sea, siempre hemos puesto una serie de medidas de regeneración de la vida política, de lucha contra la corrupción. E incluso, en relación al Senado, al que yo me presento lo tenemos claro. Si el Senado sigue siendo como hasta ahora, mejor que desaparezca. O el Senado se convierte en una Cámara Territorial dentro de un Estado Federal o, para ser una Cámara de Segunda Lectura, no sirve para nada, pues desaparece, ya está, no pasa nada. Ya lo volveremos a poner si hace falta. Pero sobre todo, yo creo que nos hemos de plantear un objetivo ambicioso. Hemos de ir a un proceso constituyente hacia la Tercera República. Todos estos cambios que nosotros estamos proponiendo, de la misma manera que ahora tenemos una Constitución que no solo no se cumplen los derechos que tiene establecidos, sino que ahora no lo han modificado para que sí se cumpla un tope de déficit y lo han hecho sin hacer ni referéndum ni nada, nosotros debemos de hacer, de iniciar, de impulsar un proceso constituyente que nos lleve a otro tipo de Constitución. A un tipo de Constitución donde los derechos sociales sí que estén protegidos y que se puedan exigir, no solo que estén protegidos, sino que sean de obligado cumplimiento. Y este cambio político, la gente hiciera, siempre hemos creído que tenía que ser otra república y una república federal. Y bueno, y con esto acabo. Como vemos, hay muchas cosas... Yo creo que tenemos un futuro duro, pero tenemos cosas por las que luchar. Lo primero que voy a hacer es romper el protocolo, a ver si disculpad. Bien, pues buenas noches. Además yo creo que se me oye, ¿verdad? ¿Los del fondo me oyen? Bien, bien. Bueno, yo quería presentarme para empezar, ya que no he tenido presentador, como en otras ocasiones. Yo me llamo Alejandro y ahora, accidentalmente, soy un ciudadano que se dedica a la política. Que cede su imagen y cede todas sus capacidades, las que tengo, las que me quedan, para dedicarme a la política. La política al final no es otra cosa que preocuparnos por el bien de todos, preocuparnos por lo que nos es común. Esto es lo que decían los griegos y no ha cambiado en los últimos dos mil años, seguramente. Por lo tanto, no tiene que seguir cambiando. Y esa es la imagen de los políticos de Izquierda Unida. Somos los políticos que nos dedicamos a eso, al bien común. Porque si no, francamente, algunos se creen que uno se cede, así se presta a unos comercios como estos para sacar dinero. Bueno, yo creo que por ahora, si empezamos a contar lo que me ha costado presentarme la campaña, me lo pienso antes. Y lo que me va a costar después, me gusta decirlo, me pongo un poco en plan de víctima. Pero bueno, yo quiero que se sepa, por cierto. Yo soy enfermero y durante estos días tengo pensado, nos quedan creo que son tres días de campaña, por lo menos cagarme dos veces en la salida privada. Por lo menos, públicamente dos veces. Quiero que sepan ustedes... Si alguien de ustedes conoce a alguien que después de lo que voy a decir me va a contratar, desde luego le voy a dar un beso en la boca. ¡Gracias!